El baile que alivia cualquier dolor, su ritmo caliente, mi corazón La van a enfermar con tanto mortificarla y un día ella se va a casar, ya usted lo va a dejar aquí botado No me importa Pues ya verá que esos vecinos que vienen a llenarle la cabeza de cuentos No se le van a acercar con un plato de comida, ni con los centavos para pagarle este cuarto Y en último caso, tiene que hacer lo que su hija Meche diga, porque usted ya no sirve para nada Mucho mejor es que se hubiera cuidado antes, hubiera trabajado y se hubiera ocupado de sus hijos ¿Con qué moral puede reclamar? Para reclamar como padre hay que saber ser padre Y usted se tiene que cambiar para donde su hija quiera Ya que le dije todo lo que le tenía que decir, ahora haga lo que le dé su gana Pero ¿sabe una cosa? Meche se va a ir de aquí porque le conviene Y si usted se quiere quedar aquí tirado como un perro, ese es asunto suyo ¿Qué quieres? Pues vengo a devolverle la llave del depa ¿Qué es eso? Pues nos pintamos de la vecindad No me había enterado que pensaras cambiarte Pues es que no pensaba hacerlo tan pronto, pero como en esta vecindad hablan pestes de mí Ay, lo que está a la vista no necesitan de ojos Y de lo que se habla es de lo que está a la vista ¿Y qué es lo que está a la vista, eh? Ay, no te hagas la tonta, eh Quita su llave Ya no te mueres de hambre, tienes dinero para todo Cuando se tira la vergüenza a la calle, siempre se gana algo ¿Y qué? ¿Qué me ha sabido usted? ¿Con quién me ha visto o qué? ¿Eh? Te esconderás muy bien para hacer lo que haces Han inventado chismes y calumnias para desprestigiarme Por eso me largo de aquí Sí, claro Hay que irse para donde no te conozcan, ¿verdad? Mira, doña Chonita Y dale perdón a Dios por todo lo que está hablando, ¿eh? Porque la verdad la puede castigar bien, gacho Sí, ¿cómo no? No vas a dejar tu nueva dirección por si te llegan cartas Hijo, tú sabes que a nosotros no nos escribe nadie, doña Chonita Bueno, bueno, si no quieres Hija, adiós, doña Chonita y que tengas suerte Si vieras que tú la necesitas más que yo Porque ya se sabe lo que les ocurre a las muchachas que como tú Se tiran por el mal camino Recuerda a tu madre ¡A mi madre no me da nombre! Ay, no creí que te doliera tanto Adiós, doña Chonita Adiós, doña Chonita